Yeah, uh, Ricky, uh Queima desde que te vi, causando sensación que te vieron por ahí Ya saben cómo son lo que se habla por aquí Es lo más normal pero nunca me rendí Te quieres venir o todavía no quieres na' No la hagas de emoción que yo sepa dónde va Las cosas entre nosotros no pudieron funcionar Pero esto que hay aquí lo podemos continuar Ve ya que hay, hey, yo voy por ti y tu cuerpo lo quiero Ma' yo estoy pa' ti y no falta el letrero Mami, si te prendes, soy tu bombero Y para pagarte aprieto tu cuello, algo bello, soy tu perro Yo te quiero ver, me encanta tu piel No tienes competencia y te sabes mover Te quiero comer, grabarme en tu piel Tú quieres, yo lo sé, yeah Ma' dime, házmelo así Te puse la seña y te bendecí Tirando más rounds que una UCI Tú eres mi baby y por eso volví Yo tu ramo santo así perreando don Omar Así te conocí, nos empezamos a besar Más fueron las ganas cuando te ibas a quitar Te fuiste y me dejaste con ganas de más, yeah Dime ma' how you really feel No me niegues ese culito, sabes que es mío Otra vez quieres ser mía Que se te quite lo fría Quizás como aquel día yo te llene tu vacío, yeah Una noche más, yo quería tres Dime dónde estás para hacer el sex Nunca dice no, siempre dice yes Me gusta su olor y el sabor de su dulce miel Yo voy por ti, ma', estás por encima Estás del mismo cielo, tu sonrisa lo pinta Nadie se te acerca, un rompecabezas Pero cuando te armo, siempre te calienta Gracias a la vida, ahora estoy arriba Mis sueños cumpliendo, eso na' me lo quita Tú estás diez de diez, ma', fue a primera vista Y si me solicita, despego por la pista Yeah Ricky ¿Qué es lo que te accedí? Gracias por ver el video